¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena Esta noche yo no salgo pa'l baile plena En mi casa es donde vas con mi linda Elena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena La comadona se ha ido, no tengas pena Porque aquí está tu marido, mi linda Elena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena ¿Dónde te pongo el mojón con mi linda Elena? Con caldo pa' que te guste y te ponga buena Esta noche yo no salgo Mi linda Elena En mi casa donde banco Mi linda Elena Ha comado, nace, ha ido Mi linda Elena Porque aquí está tu marido Mi linda Elena Ha nacido nuestro hijo Mi linda Elena El cielo ya nos bendijo Mi linda Elena Es chuta más miserosa Mi linda Elena Pa' que vuelva solorosa Mi linda Elena Y dónde te pongo el mojón con mi linda Elena